curubamba es una subcentral en el municipio de sacaba tiene cinco comunidades aproximadamente tres mil habitantes la mayoría de ellos ancianos entre los 55 años hacia adelante y por eso han decidido encapsularse con medidas muy duras y drásticas para evitar la circulación permanente de gente por eso es que ven ustedes también que la fumigación es constante a vehículos la misma gente tiene que cumplir con un protocolo de disciplinado además de desinfección